Francisco Santos presentó sus credenciales de embajador en Estados Unidos ante el presidente Donald Trump. Quedó una foto registrada del momento que parece que fue bastante protocolario, pero amable y productivo. En la foto aparece junto a su esposa María Victoria y Trump aparece sosteniendo las credenciales. En el corto tiempo que estuvieron reunidos, Santos le habló sobre la preocupante situación que vive Colombia por la llegada de miles de venezolanos y le reiteró que será prioritario trabajar contra los cultivos ilícitos que han sido una de las causantes de que en los últimos años las relaciones entre ambos países se hayan debilitado un poco. Finalmente, Santos le dijo que lo esperan con los brazos abiertos en Colombia y al despedirse y preguntarle por la fecha de su visita, no hubo una respuesta concreta, pero sí aseguró que este año pisaría nuestro país. Todo muy amable, muy cordial, muy diplomático. ¡Gracias!